Todo brilloso, pero bueno, vivimos una tarde y una noche magnífica porque estamos acá en Performance Corrientes y ya les voy a presentar al profesor Ito Turriaga, que está con nosotros. Hola Patricia. Una noche emocionante, profesor, ¿no? Qué lindo. ¿Cómo te hizo el gimnasio, no? Sí, me hizo bien. ¿Cómo? Qué cambio, qué lindo. A pesar de que salimos tercer puesto, quiero decir. No importa. No, no, pero ¿viste lo que dijo el conductor, Fucho? Los tres estuvieron para ponerse. Fabuloso. Siempre hay que poner una puntuación, así que bueno, estuvieron bárbaros. Y preguntarte a vos en especial, ¿qué sentís con esta puesta en escena del Dance Match, la segunda edición? Claro, es la segunda edición y hay un equipo que trabaja atrás mío, pero te la voy a hacer muy cortita para que sientas lo que yo siento en este momento. Más allá de todos los cambios estéticos que el alumno viene a buscar al gimnasio, si baja de peso, si endurece los músculos, yo creo que lo más importante es esta unidad, es esta fusión que se encuentra en este evento de Dance Match. Porque Dance Match tiene una característica, el protagonista es el alumno, sos vos en este caso. Así que lo que obtenemos y lo que buscamos y seguiremos buscando con nuevas ediciones de Dance Match es que los alumnos se junten entre ellos, interaccionen, coaccionen entre ellos y saquen lo mejor de sí para dar justamente del escenario lo mejor de sí. Se crean lazos muy fuertes porque se crean amistades fabulosas y además queremos decir que es todo el esfuerzo de los alumnos porque se reúnen fuera de horario, inventan los trajes, la coreografía y realmente se arma un show extraordinario hasta un show de Broadway, perdíamos. Increíble, lo único que ponemos nosotros es el gimnasio, obviamente los profes pauchean un poquito, le armamos todo el escenario y sacan a relucir todo lo que aprendieron en estos años y en este año. Así que estamos muy contentos. Vamos a invitar a todos los oyentes de Radio 2 a que se sumen al próximo desafío. Obviamente, ahí vamos a estar, aparte de Radio 2, en mi casa también. Siempre estoy, saludos a todos y pronto estaremos ahí en el programa de ustedes para contar con más detalle lo que es esta fiesta de cierre de año de Dance Match. Muchas gracias. Chao, chao, gracias a vos.